Félix, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Engalanando este acto. Sí, la verdad que sí. Muy conforme de que me hayan invitado a participar en un lugar al cual yo quiero mucho porque todas mis familias son nativas y se criaron acá. Mi padre, mis abuelos. Yo tuve parte de mi infancia viviendo acá, así que muy orgulloso de poder haber venido acá a participar en este acto. Félix, ya nos contó lo que pasó en Malvinas, cómo estuvo. Cuéntenos de la actualidad. La actualidad se está luchando mucho, se están consiguiendo muchas cosas, pero seguimos luchando por varias cosas que hacen falta, como ser la salud, el reconocimiento que nos debe la nación argentina después que vinimos a Malvinas. Hay cosas que ya se han conseguido. Nosotros hace poco, en la ciudad de Paraná, el señor gobernador firmó una ley donde aumentaba la pensión del veterano en Malvinas de la provincia, así que en esa parte nos sentimos orgullosos. También se logró de que al veterano en la provincia de Entre Ríos se le pueda rendir los honores que corresponde y hacer un padrón donde se van a registrar todos los veteranos. Así que por ese lado estamos sumamente satisfechos. Hay cosas que todavía se tienen que seguir haciendo, pero de a poquito y gracias a Dios hoy en día tenemos las puertas abiertas del gobierno, que nos da la posibilidad de seguir luchando por otras cosas que le hacen falta a todos los veteranos. Félix, usted me comentaba afuera del micrófono que ahora le toca a los hijos seguir esta lucha, los hijos de los veteranos. Sí, es lo que estamos tratando de lograr, que nuestros hijos sigan el día de mañana que falten todos los veteranos, que nuestros hijos sigan con el legado y sigan malvinizando todo lo que es la gesta en Malvinas. Entonces que esto no quede en el olvido, así que eso de a poquito se va logrando. Hay ya algunos grupos de hijos de veteranos de Paraná que están intentándose el logro, así que de a poquito estamos logrando y que ellos sigan con el legado nuestro. Félix, una consultita nomás a tono personal. Nos demoramos mucho en el reconocimiento, ¿no? 40 años. Y la verdad que sí, hay mucho tiempo. Yo creo que hay otros lugares donde los veteranos son recordados y son reconocidos en forma inmediata. Acá 40 años que todavía se siga luchando. Fíjense que nosotros hace poco tuvimos una movilización en Buenos Aires el día 16 de marzo donde fuimos reprimidos por la policía y todo. Y fuimos a pedir, no a pedir, sino a hacerle ver los derechos que ya nos habían ofrecido y que nos querían sacar. Y no es posible que siendo veteranos tengamos y que hayamos sido reprimidos por la policía y mandada, mandado por la misma gente del PAMI. Pero, ¿dónde fue la represión? En Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la sede del PAMI central. ¿Capital Federal? Capital Federal. Lamentable, Félix. Sí, la verdad que es lamentable porque nosotros diariamente vemos los movimientos piqueteros que no son reprimidos por la policía y nosotros, que somos ya gente grande, que vamos a reclamar algo pacíficamente, que seamos reprimidos de la forma que fuimos reprimidos, es lamentable, la verdad que es lamentable. Y comparto ese dolor y una falta de respeto por lo que ustedes llevan, lo que significan para el argentino y como lo dijo en el discurso, que la recuperación sea a través del diálogo y de la paz, ¿no, Félix? Sí, sí, eso es lo que es mi propósito, que se recupere la isla, no perdiendo más vidas, sino en forma pacífica, y que de una vez por todas se reintegre, ya está reintegrado el patrimonio argentino, pero que ya quede de forma definitiva y no tengamos que estar presentando un pasaporte para poder entrar a Malvinas. Exactamente. Félix, muchísimas gracias y bueno, nuestro reconocimiento y respeto para usted. No, gracias a ustedes por haberme invitado, muy lindo el acto, la verdad que estoy muy reconfortable y muy agradecido por todo. Gracias, Félix. No, gracias a todos.